Bien, Teleamazonas y César Carvigliani presentan Ya estamos registrados como Julio Carameño y Señor En homenaje a todos los artistas ecuatorianos Son como cielos en calma, son como sol en su sol Porque sólo el más grande vive por siempre Y después de 18 años, canta tan bien como el primer día Debe haber otra cosa que no sea esto De cada 5 años delante del micro ¿Cómo sigue? Está inconsciente Interrumpimos brevemente nuestra programación Para informarles del estado de salud de nuestro querido perro Julio Carameño Este domingo 5 de enero a las 21 horas 30 El capítulo final de la historia de una leyenda JJ, Ruin Señor de América